Colombia desea aprender del proceso de paz de Guatemala para aplicarlo en el diálogo y las negociaciones que ha emprendido dicho país para alcanzar la paz. Porque tenemos mucho que aprender de ustedes, cómo ha sido su experiencia, qué lecciones nos pueden dar y tenemos mucho que conocer del proyecto de post-conflicto, dónde ha funcionado y dónde no. Morales reconoció que el Estado tiene una deuda en el componente social con las víctimas del conflicto armado. Ponerle atención al cumplimiento de los compromisos sociales es fundamental para la paz. Durante su visita oficial al país, el presidente Santos fue nombrado embajador de la paz al cambiar la rosa en el monumento que simboliza el fin de la guerra. Tras sostener una bilateral, ambos mandatarios, Santos señaló que la experiencia del Plan Colombia puede servirle al Triángulo Norte, mientras Morales habló de una inversión social por parte del sector privado. Además de la paz, los representantes hablaron de profundizar la relación comercial entre Centroamérica y la Alianza del Pacífico. Bienvenidos a Sin Filtro, esta edición especial. Esta noche nos acompaña la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, que acompaña al presidente Juan Manuel Santos en su visita al país. Canciller, bienvenida a este espacio a Sin Filtro. También nos acompaña a Filip Chicola, analista político. Hoy vamos a estar conversando, hablando de esta visita. Y la primera pregunta, canciller, ¿cuáles son los motivos de la visita del presidente Santos al Triángulo Norte? Bueno, el Triángulo Norte, somos realmente cercanos con Colombia y el presidente Santos lleva cinco años de presidente y es la primera visita. La primera visita, digamos, oficial, habíamos venido a las transmisiones de mando, pero no a una bilateral en donde pudiéramos analizar y mirar la relación, cómo podemos seguir mejorando. Somos unos convencidos que las relaciones están bien, pero siempre son susceptibles de mejorar y una visita siempre es buena para esto. Canciller, entiendo que al presidente le acompaña también un grupo de empresarios colombianos. ¿Hay algún interés particular en buscar nuevas áreas de inversión, nuevas áreas de acercamiento comercial entre Guatemala y Colombia? Mire, curiosamente, de unos años para acá, podemos decir que la paz en Colombia o la mejoría en su seguridad y la estabilidad ha hecho que los empresarios colombianos por primera vez salgan a invertir afuera. Y el lugar que han escogido para invertir afuera es, curiosamente, Centroamérica, el Triángulo Norte, Honduras, Salvador, Guatemala. Hay mucha inversión colombiana. Varios de los que lo acompañan son presidentes de empresas que ya están en Guatemala o en Honduras o en El Salvador y que les ha ido bien, que quieren continuar. Así que, en parte, es como venir a corroborar lo importante que es Guatemala como destino de las inversiones colombianas. ¿Y cuáles son esas áreas de potencial desarrollo que se pudieran, pues, en algún momento invertir en Guatemala y también en el Triángulo Norte? Bueno, en el caso de Guatemala, la inversión colombiana está, sobre todo, en el tema de energía, de transmisión de energía y en el tema de alimentos. Y muy seguramente puede seguir habiendo espacio para este tema, sobre todo en este segundo de alimentos. Y explorar más posibilidades. Lo que queremos es como que sientan que Colombia y los inversionistas colombianos creen en Guatemala. Quieren contribuir al desarrollo de Guatemala. Y por esa razón, pues, están acá. Hay un acuerdo de libre comercio de Guatemala y Colombia. ¿Cómo han evaluado ustedes los resultados de este acuerdo? Es joven, el acuerdo es mismo. ¿Qué otras áreas creen que falta por explotar? Bueno, es un acuerdo que se hizo Colombia con el Triángulo Norte, más o menos, creo que es de 2007, de 2008. Digamos, como usted dice, es un acuerdo joven, es un acuerdo que hay que trabajarlo más. Se reunió hace relativamente poco, se reunieron y creo que expandieron los productos, que me imagino que va a ser una mejoría. Para nosotros, pues, es un área regional importante, es relativamente cerca. Cuando uno hace exportaciones, ustedes saben lo importante que es eso. Y queremos como expandirlo más. Nosotros exportamos, sobre todo a Guatemala, productos de belleza, productos químicos, productos plásticos. Y vemos que puede haber como una ampliación de esos productos. Y queremos ver también Guatemala, que puede exportar más a Colombia. En esto, Colombia siempre ha sido, nosotros no queremos como, digamos, sacarle provecho a un trata libre comercio sin que al otro país y a los otros países les vaya bien. Y lo que queremos es eso, es ver qué podemos comprar de lo producido en Guatemala y en el Triángulo Norte para que a los dos nos vaya bien. Canciller, ¿cuál es la importancia estratégica, la importancia política del Triángulo Norte para Colombia? En temas más allá de lo económico. Pues, mire, yo creo que hay como dos factores que nosotros vemos muy importantes. Uno es el tema de seguridad y de la lucha contra el narcotráfico. Colombia, pues, ha vivido, como ustedes saben, décadas de violencia y décadas de inseguridad y décadas de narcotráfico. Y en eso cada vez estamos más convencidos que esto es un esfuerzo de muchos. Esto no es un esfuerzo que un país pueda salir al otro lado solo y que tenga, digamos, que logre recuperar su seguridad si no hay un trabajo en la región, especialmente en el tema del narcotráfico. Y eso hemos encontrado en Guatemala, un socio para esa lucha contra el narcotráfico. Toda la capacidad y lo que Guatemala pueda lograr reforzar su capacidad para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado es algo que para Colombia es positivo. Y en esa cooperación que venimos dando desde hace muchos años de fortalecer las instituciones guatemaltecas en esa lucha, pues, es positivo y lo seguiremos haciendo. Queremos ver en qué más áreas se pueden hacer. Nosotros en estos últimos cinco años hemos reforzado mucho, mucho esa cooperación, sobre todo, casi con todos los países de Centroamérica, en diferentes aspectos, porque es la capacidad que puedan tener sus funcionarios, digamos, sus instituciones como tal, pero también trabajar mucho en el lavado de activos, en todo el tema de los crímenes financieros, de interdicciones marítimas, de cómo lograr tener una mayor cooperación y una, digamos, algo mucho más expedito en información, en inteligencia. Y en todas esas áreas venimos trabajando con Guatemala. Para nosotros es importante y lo queremos seguir. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos al primer corte de esta conversación que tenemos con la canciller colombiana María Ángela Holguín. Regresamos, ya sabe, participe con el hashtag SFGuateColombia. Regresamos a Sin Filtro, esta edición especial. Conversamos con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín. Filipe. Canciller, ¿hay quienes comparan la situación actual de Guatemala con lo que vivió Colombia hacia finales de los 90? Instituciones carcomidas por el narcotráfico, una crisis de seguridad, áreas del territorio nacional controladas por estructuras del narcotráfico y de poderes paralelos. ¿Cuál fue la ruta que utilizó Colombia para salir de ese agujero negro? Pues, mire, yo creo que una y tal vez como el inicio de esto fue aceptar que las instituciones están infiltradas por el narcotráfico. Yo creo que cuando uno acepta el problema tiene mayor capacidad para poderlo enfrentar. La ayuda de Estados Unidos a través del Plan Colombia, esa fue, yo le diría, como ese segundo empujón para el camino que tomamos. Y si bien es cierto que fue una gran ayuda, no es lo que la gente cree y es que todo fueron recursos, digamos, para el tema militar o para el tema policial. Mucho lo aportaron los colombianos del Plan Colombia, lo que se hizo es casi un 90, 10, 90 por Colombia y 10 por los Estados Unidos. Pero fue como ese empujón y como ese visualizar el problema y que hay que trabajar por él. Lo otro fue la recuperación en todo el gobierno del presidente Uribe, la recuperación de la seguridad en el país. En los principios del 2000 había muchos municipios, nosotros tenemos 1.200 municipios, alrededor de 1.200 y en el 10%, en 120 los alcaldes no podían estar ahí ejerciendo su mandato por inseguridad. Y fueron unos años de esa recuperación con un fortalecimiento de las fuerzas militares y con un compromiso de ellos de rescatar al país de esa inseguridad. Y yo creo que también este gobierno ha hecho algo muy importante y es que al mismo tiempo que usted trabaja por la seguridad, tiene que trabajar por lo social. Usted tiene que lograr que la gente tenga el mínimo que necesita en educación, en salud, en vivienda, en servicios básicos, en que la gente tenga posibilidades de tener agua potable, que tenga un hospital, digamos, como un mínimo. O sea, todo ese tema social que yo creo que durante tantos años hubo poca inversión por la misma situación de inseguridad y por la falta de inversión. Porque todo ese tema, cuando el país está mal, eso es como desafortunadamente como un círculo vicioso, donde obviamente los inversionistas no llegan, las empresas no crecen, no se genera empleo, no hay recursos. Entonces, pues, yo creo que cuando uno se da cuenta del problema de la magnitud y empieza a ver cómo lo puede enfrentar, y yo le diría que ustedes en esto, sé que hay un debate en Guatemala en torno a eso, pero creo que esa colaboración de los Estados Unidos en la Alianza por la Prosperidad en Centroamérica, yo creo que ese puede ser como el eslabón de donde Guatemala puede iniciar, yo no creo que esté la situación de Guatemala como estuvo la de Colombia, no creo que hubiera sido tan grave, yo creo que nosotros estábamos en una situación mucho más compleja y más profunda, sobre todo en el tema narcotráfico, pero creo que para salir de cualquier situación de inseguridad, pues hay que reconocer y iniciar que alguien también ponga algo de recursos para poder empezar. Canciller, justamente con este paralelismo que existe entre el Plan Colombia y lo que se está negociando justamente ahora con el Plan de la Alianza para la Prosperidad, ¿cuáles fueron las experiencias positivas y negativas que tuvo Colombia con su respectivo plan? ¿Cuáles serían las recomendaciones para los países centroamericanos en esa materia? Mire, nosotros entre otras el año pasado enviamos a la persona que era nuestro embajador en Washington, hoy nuestro ministro de defensa, porque él estuvo como parte de los empresarios en toda la negociación del Plan Colombia, y eso fue fundamental y es que hubo un compromiso del sector privado, hubo un compromiso de todos los colombianos, tuvimos lo que se llamó el impuesto de guerra, donde todos los colombianos pagábamos ese impuesto, que fue la manera también de mejorar la capacidad de las fuerzas militares y la capacidad para poder afrontar ese crimen organizado. Y yo creo que hay cosas, mire, hay una cosa que ustedes no tienen, que nosotros tuvimos, y que yo le diría que seguimos cargando con eso, que es muy complicado, y es todo el tema de la erradicación de cultivos por la aspersión aérea, porque desafortunadamente con todas las minas que la guerrilla ha puesto en donde están los cultivos de coca, pues no se puede llegar con erradicación manual. Y eso ha sido tal vez de las cosas complicadas, y pues eso se inició también con el Plan Colombia, porque el único país en el mundo en que estábamos usando el glifosato para la aspersión aérea, glifosato se usa, pero con la aspersión aérea, yo creo que esa fue una crítica que siempre tuvo el Plan Colombia, que afortunadamente ese es un tema que ustedes no van a tener, porque el enfoque de ustedes es distinto. Pero creo que yo le diría que si vemos a la Colombia de hoy, una Colombia que crece, una Colombia próspera, una Colombia que puede estar sentada en una mesa de negociación haciendo la paz, una Colombia donde a las empresas les va extraordinariamente bien, a pesar obviamente que haya quejas de que hay impuestos o no hay impuestos, pero es una Colombia tan distinta y también es también gracias a ese primer eslabón que puso el Plan Colombia en los años 2000. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos luego del corte con esta conversación con la canciller María Ángela Holguín, ya lo saben, envíen sus comentarios, opiniones con el hashtag SFGuate Colombia. Regresamos a Sin Filtro, esta edición especial con la canciller María Ángela Holguín. Canciller, ya en algunas semanas se da esta asamblea especial en la ONU para debatir el tema de la política antidrogas. Tengo entendido que Colombia junto a nuestro país y México han estado muy interesados en cambiar la perspectiva de esta batalla contra el narcotráfico, contra las drogas. ¿Cuál va a ser la postura que llevará Colombia a esa cita? Bueno, efectivamente fue los tres países los que solicitamos esta asamblea extraordinaria de drogas que va a tener lugar la semana del 19 de abril en Nueva York. Mire, varias cosas. Uno tiene que reconocer cuando las cosas le han ido bien y cuando no le han ido tan bien. Y nosotros reconocemos que en la lucha contra las drogas no nos ha ido bien. Y no nos ha ido bien al mundo entero, no solo a Colombia, sino en general al mundo con lo que tenemos hoy en día de situaciones desafortunadas que tienen que ver con el delito. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que queremos? Queremos una política hacia las drogas que sea una política donde la salud sea contenida en cuenta en el caso de los consumidores. En donde a un consumidor se le trate también mucho más como un enfermo y con la posibilidad de ir a algún tipo de centro de rehabilitación más que con un delincuente que va para la cárcel. Otro de los puntos que para nosotros ha sido relevante es la importancia de los derechos humanos en la lucha contra las drogas. Si bien es cierto que en Naciones Unidas cada vez el tema de los derechos humanos toma mayor relevancia, cuando uno mira esos derechos humanos en la política contra las drogas, pues digamos que no es tan relevante. La manera en que muchos países en el mundo condenan a una persona por narcotráfico, pues es pena de muerte o cadena perpetua. En el caso de nosotros no tenemos ni cadena perpetua ni pena de muerte. Y de todas maneras nos parece que tienen que ser penas un poco más proporcionales. Esto no tiene nada que ver a continuar una lucha frontal contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra el lavado de activos, contra los delitos financieros. Y en eso sigue Colombia realmente con un pulso muy firme. Pero sí en que ese tratamiento sea un poquito más proporcional es importante. ¿Qué otra cosa queremos? Y es que países que han tomado decisiones por sus realidades, pues no los se cataloguen como que estén en contra de las convenciones de drogas. Porque cada país tiene una realidad distinta y cada país tomará decisiones, sino que hay un poco más de flexibilidad y de autonomía de países. Porque yo le digo un ejemplo clarísimo. Mientras en Estados Unidos, hoy en día, en ciertos estados, entonces ya han... La legalización. La legalización. En el caso colombiano, un campesino que produce coca y lo agarran, lo llevan a la cárcel. Entonces, usted como le explica a un campesino, que es que mientras una cosa es legal allá, la producción entonces es ilegal. Entonces, cada cual tiene que ir tomando como ciertas medidas y ser un poco más autónomo frente a las convenciones. Pasando a otros temas, ¿hay un interés de parte del Estado colombiano de fortalecer su relación con el Triángulo Norte de Centroamérica? ¿Hay un ejercicio de integración? ¿Por dónde va un poco la política exterior colombiana respecto a la zona norte de Centroamérica? Mire, déjeme decirle una cosa antes de la cosa ya, digamos, más técnica. Nosotros nos sentimos muy bien en Centroamérica. Nos sentimos cercanos, nos sentimos que compartimos muchas cosas, que compartimos cultura, pero compartimos problemas en lo multilateral. Yo le diría que casi siempre con el Triángulo Norte estamos en la misma línea, en CELAC, en la OEA. Entonces, sí hay como una complicidad donde Colombia quiere estar presente, quiere tener ese brazo de Colombia en Centroamérica, lo quiere fortalecer. Y bueno, estamos en dos temas importantes en mecanismos regionales. Uno es la Asociación de Estados del Caribe. Somos, estamos los dos trabajando en eso. Queremos tener una mucha mayor cercanía con el Caribe. Yo creo que en eso hemos avanzado y hemos avanzado bien. Y el otro que es mucho más importante es el mecanismo de TUSLA, donde es esa integración física, desde México hasta Colombia con República Dominicana, en donde hemos trabajado por la interconexión eléctrica, en infraestructura, en donde queremos cada vez tener como una mayor cercanía en temas que no son, digamos, comunes. Entonces, hace unas semanas que me visitaba la directora del mecanismo de TUSLA, empezando por el SICA, por ejemplo. Nosotros hemos tenido una situación mucho más fuerte que otros países, pero queremos transmitir conocimiento, queremos mostrar lo que hemos hecho, cómo y queremos hacerlo precisamente a los países de Centroamérica para que en el momento en que tengan algo, pues, tengan una mayor capacidad. Y creo que ese mecanismo es importante no solo por la infraestructura, sino en general, de poder estar mucho más cercanos en muchos temas. Otro tema que compartimos con Colombia son las negociaciones, los procesos de paz. Son diálogos que son difíciles, cuestionados muchas veces por diferentes sectores. ¿Cómo va el proceso de paz en Colombia? ¿Vamos a llegar a ese día histórico, Canciller? Mire, ahora, pues, iniciamos el proceso con el ELN. Esta semana ya se hizo público. Digamos, ese tomará mucho más tiempo, pero para nosotros era importante, porque uno no puede hacer el proceso de paz con un grupo y no con el otro, porque el fin del conflicto finalmente tiene que ser uno. Y es de los grupos, de esos dos grupos, era muy importante que ya entráramos en esa fase pública para algún día tener esa Colombia en paz. En cuanto a las FARC, yo soy optimista. Yo, pues, participo en la mesa de negociación. Creo que estamos relativamente cerca. Ya uno no puede decir mucho cuánto tiempo, porque después entonces le cobran la fecha. Y aquí lo importante es que se llegue a ese día histórico de firmarla. Estamos ya en el último punto en donde, pues, usted comprenderá que también son, y ustedes lo conocen por la historia de ustedes, son los momentos más difíciles del momento del final. Es el momento en que ya no hay mucho más por dónde tener como de disculpa de llegar al final. Entonces, son momentos difíciles, pero yo soy muy optimista. Yo estoy convencida que la vamos a firmar y la vamos a firmar pronto. Canciller, quizá el tema del proceso de paz guatemalteco que más nos ha costado encontrar una receta ha sido la justicia transicional. Probablemente los primeros 10 años después de la suscripción de los acuerdos de paz no hubo procesos de justicia transicional, pero luego, en los últimos 10 años, los procesos han arrancado y hay una percepción entre diferentes sectores que hay más persecución de exoficiales del Estado, de las fuerzas militares, que de los actores irregulares. ¿Cuál es la receta que ustedes están planteando en Colombia para adoptar un tema que por lo menos aquí en Guatemala pareciera que no hemos terminado de cuajar? Mire, yo creo que la experiencia guatemalteca nos tiene que enseñar que esto tiene que durar unos años y cerrar y pasar la página. O si no, los países nunca van a lograr salir al otro lado, sino que van a cargar con el conflicto para siempre. Hay ya un esquema de justicia transicional que de llegarse al acuerdo pues ya está prácticamente diseñado, falta el cómo se van a escoger esos magistrados que van a estar en ese tribunal. Déjeme decirle que en el caso de Colombia también hay preocupación de que el tema se vaya mucho más contra las fuerzas militares que contra los insurgentes. Y en eso yo creo que tenemos que tener un enorme cuidado en Colombia porque lo que vemos en el caso, obviamente en el caso de ustedes, pues es desafortunado que después de 30 años se siga con ese tema cuando es como cómo no se va a poder uno terminar algo y ya pasar la página. Es un diseño que fue acordado entre las partes, entre la guerrilla y el gobierno y esperamos que funcione y esperamos que funcione relativamente pronto. O sea, la idea sí es que se inicie muy rápido en donde puedan ya, digamos, podamos tener resultados en unos años y la gente sienta que efectivamente se está haciendo justicia pero también se está como cerrando un capítulo de la historia. Bueno, Canciller, muchísimas gracias por este espacio, por acompañarnos en esta conversación. Le deseamos la mejor de la suerte a toda la delegación oficial que está en visita en nuestro país y que los lazos entre Guatemala y Colombia se sigan fortaleciendo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y a la audiencia también, muchas gracias por seguirnos en Sin Filtro, donde usted se queda con la última palabra. Saca sus propias conclusiones. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.